La carta escrita a mano, dirigida al presidente y los legisladores mexicanos, provenía de una prisión militar a las afueras de la capital mexicana. Sus autores fueron 20 soldados en espera de ser sentenciados por crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas en México, que ha visto decenas de miles de soldados desplegados contra bandas criminales bien armadas en un sangriento conflicto sin final aparente. Nosotros fuimos utilizados por el Estado mexicano en un experimento fallido que resultó en una enorme cantidad de víctimas colaterales y docenas de soldados de bajo rango en prisión, escribieron las tropas encarceladas. Estamos realizando una función para la que no estábamos preparados. La misiva fue una rara expresión pública de inquietud de los miembros del Ejército de México. El alegato captó lo que algunos llaman una creciente sensación de inquietud e incluso desacuerdo a medida que México avanza hacia lo que parece ser un uso permanente de las tropas en su guerra contra las drogas. Soldados y oficiales y anteriores se están uniendo a grupos de derechos humanos para denunciar la creciente militarización de la aplicación de la ley civil en México, una tendencia solidificada con la nueva ley de seguridad interior aprobada por los legisladores en diciembre. La ley enfrenta ya desafíos en la Corte Suprema. No queremos realizar las funciones de policía, dijo el general retirado del Ejército Jesús Estrada Bustamante en una entrevista. Los críticos dicen que los militares, entrenados en tácticas de guerra, no son aptos para las tareas policiales y que su despliegue está socavando la confianza en el Ejército, una de las instituciones más respetadas de la nación. El personal militar ha sido implicado en decenas de casos de tortura, asesinatos, desapariciones y otros delitos desde que fue enviado al frente de las batallas del narcotráfico. Y luego está la creciente cantidad de víctimas entre las tropas, en su mayoría de origen pobre y de clase trabajadora, que ahora rutinariamente están asignadas a periodos prolongados en estados plagados de violencia, como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. Las bandas de narcotraficantes han montado complejas emboscadas contra patrullas militares, secuestrados y decapitados e incluso han derribado un par de helicópteros. Desde que México lanzó su ofensiva contra los cárteles en 2006, según cifras oficiales, más de 500 soldados han muerto, aproximadamente la mitad a tiros y los demás en accidentes de vehículos, accidentes aéreos y otros hechos relacionados con misiones contra el crimen organizado. Esto claramente genera costos físicos y psicológicos, señaló Javier Oliva Posada, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se enfrentan a delincuentes que no tienen problemas para torturar y destruir a sus víctimas, incluidos elementos de las Fuerzas Armadas. Otros 1.500 soldados resultaron heridos, algunos permanentemente mutilados, entre ellos Osvaldo Ortega, un exoficial de operaciones especiales de la policía militar herido en 2009 en la ciudad fronteriza de Juárez, cuando los narcotraficantes tendieron una emboscada a su convoy. El rifle de Ortega falló y le envió una bala en el pie izquierdo que finalmente tuvo que ser amputada. Cuando algo así sucede, cuando esto le pasa a un soldado ya no eres útil, dijo Ortega, te conviertes en un objeto descartado. Incluso los principales comandantes admiten que el trabajo antinarcóticos no es lo que las tropas están principalmente entrenadas y que la ardua misión está causando el agotamiento. Aunque históricamente dudan en expresar quejas en público, argumentan que la nueva ley de seguridad es necesaria para proporcionar un marco legal para el papel de los militares en la lucha contra los cárteles. Los soldados piensan que si entran en confrontación con grupos delictivos, corren el riesgo de ir a la cárcel acusados de violaciones a los derechos humanos o podrían ser acusados de desobedecer las órdenes, como dijo Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa de México. En 2016 se conmemora el décimo aniversario del papel directo de los militares en la guerra contra las drogas. Hay un desgaste, es obvio, dijo Cienfuegos en un seminario de defensa nacional argumentando que se necesitaban más tropas. Estamos trabajando en todo el país, a cada hora, en todo momento, en las montañas, en las ciudades. Los partidarios del nuevo estatuto de seguridad, sin embargo, niegan que abra la puerta a implementaciones no verificadas. La ley dice categóricamente que las Fuerzas Armadas solo pueden emplearse como último recurso después de que las autoridades de las diferentes ramas del gobierno no hayan podido contener la amenaza, dijo a legisladores el general del ejército Alejandro Ramos Flores, jefe de la rama judicial militar. Aún así, la nueva ley, aunque ofrece cobertura legal para los mandos militares, esencialmente al ejército y la Armada, cuyas filas incluyen 215 mil soldados y 54 mil marinos como alternativas permanentes a la policía. Los soldados van a experimentar más problemas porque continuarán haciendo un trabajo que no les corresponde, argumentó César Gutiérrez Priego, un abogado que representa a las tropas acusadas de crímenes. Las autoridades mexicanas recurrieron a los militares debido a la corrupción arraigada de la policía local y estatal que a menudo están en nóminas de pandillas. Una inquietante sensación de anarquía invade gran parte del país. Para los gobiernos estatales y municipales, según los críticos, las dependencias de las tropas se han convertido en una muleta contraproducente y un desincentivo a la reforma policial. Prefieren construir un cuartel y que se traiga un batallón para preservar la seguridad, en lugar de mejorar su fuerza policial, dijo Estrada, general que ahora ya está en el retiro.